Los 107 estudiantes del Liceo Rural Sikriyok, ubicado en Buenos Aires de Punta Arenas, disfrutan de nuevas y cómodas instalaciones. Cinco aulas académicas, área administrativa, oficina de orientación estudiantil, cancha techada, rancho cultural, batería de servicios sanitarios y cierre perimetral son parte de la inversión de 475 millones de colones. Este Liceo Rural es uno de los 300 centros educativos indígenas del país. Se ubica en el caserío Yoavín, en el territorio indígena de Cabagra, a unos 30 kilómetros al norte de Buenos Aires de Punta Arenas. Sonia Rojas, directora de esa institución educativa, indicó que los estudiantes y docentes están muy entusiasmados con la nueva infraestructura. Añadió que las nuevas condiciones han multiplicado el interés de los estudiantes por aprender y superarse. Para llegar a este Liceo, los jóvenes deben caminar un par de horas. El personal docente se transporta en cuadraciclo o motocicleta desde Buenos Aires o zonas cercanas. Todos los estudiantes reciben subsidio de avancemos y alimentación, lo que es muy valorado para ellos. A pesar de la distancia, la comunidad educativa no le arruga la cara a nada. Ahí corren la antorcha de la independencia. Ayudan a empujar vehículos para sacar a los estudiantes a representar en actividades en otras partes de esta zona. Así como rescatar y promover las raíces en diversos talleres.